¿Usted qué promete a la gente, doña Vilma, para que sigan las ayudas? ¿Qué le promete usted a la gente? A veces está un dicho que uno tiene que pagar lo que no deja. Entonces aquí de lo que se trata es de colaborar para que tal vez más adelante las ayudas de la madrina puedan regresar. Como el hecho de haber dejado a su mamá toda la tarde parada allá afuera en la puerta. Bueno, en estos momentos le voy a hacer entrega a doña Evangelina Madre de un producto que le hemos traído. Yo la vez pasada pues les comenté algo, ¿verdad? Y el día de hoy quiero mencionarle que el producto que le traigo a mi amiga es este, mire. Entonces aquí se lo traigo. Si usted gusta, lo puede pasar a la pailita para que ya doña Evita pueda hacer sus alimentos. Porque parece que me dijo doña Evita que no tenía nada. Sí, así es, que no hay. Ah, bueno, entonces si usted gusta, pase el alimentito ahí. Sí. Bueno, ahí tenemos a doña Evita. Perdón, ahí tenemos a doña Evangelina. Madre que en estos momentos va a pasar el producto. Bueno, ahí le está diciendo doña Vilma, que mejor venga ahí. Bueno, ahí le está ablando a doña Vilma. Ahí lo va a pasar a ahorita. Vean, esa bolsa todavía no sirve, rompala. Eso, de todas maneras. Doña Evita, ese producto viene valorado en 500 lempiras. Yo quiero comentarle algo. Esas ayudas ya no son de la madrina. Yo, de ayudas generales, tomé y le formé el producto en 500 lempiras. Fíjese que como recuerde que la madrina, ella eliminó las ayudas, ¿verdad? Cuando la madrina mandaba a mi gente eran 4.000 lempiras, a veces 4.500 y más. Lo que pasa que ella pues puso la sanción, ¿verdad? Por los problemas que se dieron la vez pasada, que ustedes ya los conocen. Entonces me dijo la madrina que tal vez, tal vez había posibilidad de más adelante o en un futuro, si ustedes cambiaban, volver a ayudarles. Pero por el momento ella eliminó las ayudas, le cuento. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces estas ayudas ya son de ayudas generales, ¿verdad? La cual viene valorada en 500 lempiras. Pero como le digo, entonces el detalle fue que las ayudas de la madrina ya no están para acá, ¿verdad? Esas ayudas las destinamos para otro lugar ya. Pero, como le digo, fue por los problemas que se dieron. Yo por eso le decía que el detalle de que a veces teníamos problemas acá, pues imagina que salían perdiendo porque las ayudas de la madrina se eliminaron por un tiempo. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo le diga a usted, mi amiga, que ande, por ejemplo, el gorrito, el bordoncito, mire, eso está ayudando para que tal vez en un futuro la madrina diga, le voy a ayudar otra vez. Sí. Porque por eso ella manda las cositas, porque ella quiere que ustedes las usen. Sí. El problema es que si no las usan, entonces los donadores se resienten y ya no quieren seguir donando. Sí, sí, siempre las podemos usar. Pues sí, porque ya ve las consecuencias de no usarla. Sí. ¿Mire? Comprendo. Sí. ¿Qué opina usted de eso, doña Vilmita? No, pues, ¿y cómo? A veces está un dicho que uno tiene que pagar lo que no debe. Lo que no debe. Pero es que ahí no está aceptando su error. Y usted sabe que sí. Mejor diga. Porque últimamente el último más problema fue cuando ustedes me dieron que yo no quería ir a traer las cosas y eso pues no era así. O sea que el camarazo se lo estaba inventando. No, tal vez se equivocó, ¿verdad? Porque tal vez no íbamos ligero nosotros y a veces que nosotros estamos equivocados. Pero es que recuerde también que como usted se ha enojado tanto las últimas veces, el día de hoy anda bien tranquila. Entonces, como usted se ha enojado bastante las últimas veces, los donadores no les parece eso, fíjate. Y como le digo a doña Evangelina Madre, ahorita pues formamos ese producto de 500 lempiras de ayudas generales que no se compara, ¿verdad? A los 4.000 o 4.500 que mandaba la madrina para traerles ayudas a ustedes. Entonces, ella se resintió, ¿verdad? Porque recuerde que tantas cositas que mandó y pues como no se seguía el lineamiento que ella decía, entonces por eso eliminó las ayudas por un tiempo. Sí, no, está bien porque como ya cosas contra voluntad no se pueden. Exactamente. Entonces, aquí de lo que se trata es de colaborar para que tal vez más adelante las ayudas de la madrina puedan regresar. Si no, va a depender de ella, porque nosotros las cosas en realidad en que se nos critique, ahí las tenemos. Ustedes entran adentro y ven que las cosas ahí están. Tal vez no en detalle porque con nosotros las alzamos por las lluvias más que es que se mojan las cosas. No podemos tener todo visible, ¿verdad? Porque se moja, ¿verdad? Ajá. Aquí bebe bastante con norte. Ya. Por eso las cubrimos con así unas cositas. Ah, bueno. No, pero es que no tiene que ver solo eso, doña Vilmita, sino también el detalle, mi amiga, de cuando usted enojaba con facilidad también. A eso me refiero. Pero yo en principio les dije que yo así era, ¿verdad? Ah, pero eso no quiere decir nada, doña Vilma. Recuerde que es como que yo diga también yo así soy y ya solo por eso. Es que tenemos que poner de nuestra parte y buscar la manera de no ser así. Va bien, va bien, va bien. Sí, no, yo creo que es algo otra cosa que... Ay, que mi amiga, es que yo le estoy diciendo cómo son las cosas. Recuerde que yo soy Ediciones y los donadores están en comunicación a oficinas de Ediciones Mendoza. Entonces yo le comento a usted lo que es en realidad. O sea, yo no tengo ninguna necesidad de estarle mintiendo. Yo le digo lo que pasó. No, yo lo que le digo es tal vez algo otra cosa de serio. No, mi amiga. No, mi amiga. Es que aquí el detalle es ese, el que yo le dije. De que a los donadores no les gusta y no les gustó el hecho de que usted mucho se enoja rápido. Hasta usted, pues, no sé si alguien le ha enseñado los videos, pero está bien unos videos ahí, atacándonos, hasta diciendo malas palabras, ¿se acuerda? Entonces eso no le gusta a los donadores, le cuento. Sí, se toca aguantar a veces. No, no es aguantar, es cambiar y ser cada día mejor. Eso es, doña Vilma. No aguantar, porque si usted dice aguantar, significa que solo lo está haciendo por las ayudas. Y aquí de lo que se trata es un cambio. Yo me fijo en otras personas, incluso hasta el lado. Los han corrido, pues. Te odio. Y siempre las ayudas las tienen. Doña Vilma, es que yo creo que usted no está actualizada. Mire, a doña, si usted habla por doña Gerarda, a ella le estábamos haciendo una casa. Por ella portarse mal, la pared quedó hasta esta altura. Mire, ve, abandonamos el proyecto. Y ella está castigada hasta la mitad del año 2025, que... Mire, donde doña Gerarda ya pasaron ocho meses que no ha vuelto, le cuento. Entonces, no, la casa quedó abandonada. ¿Por qué? Por portarse mal. Entonces, ella está castigada hasta la mitad del año 2025, hasta allá por julio del año 2025. Ahorita está castigada. Entonces dice doña Vilma que no les hacen nada. Claro, ella sufrió su sanción, doña Vilma. Al igual que ustedes están sufriendo la sanción de eliminar las ayudas de la madrina. Son sanciones que ponemos nosotros. Doña Gerarda sufrió la sanción, mi amiga, que se paralizó la casa y no volvimos a regresar ya. Al menos aquí estamos regresando siempre. Sí, pero... Le vamos a pedir a Dios que siempre algunas personas lo dan así cocinan. Sí. Sí. No sé ya en bastante, pero... Pero siempre. Siempre. No, al igual nosotros, como le digo, armamos ese producto de 500, que ya no es los 4.500 que traíamos antes, pero... Pues ahí está. Y yo por eso le pido a las personas, si alguien quiere donar para traer ayudas a la familia Gómez, hágalo. Porque yo le voy a decir una cosa, mi amiga Vilma. Nadie ha donado para ustedes, sí. No quieren. Sí. Yo como le digo, ese producto lo formé de ayudas generales. Bueno, la administradora lo formó, mejor dicho. No fue ni yo. No, porque es la que lleva el control. Entonces aquí, de lo que se trata es de portarnos bien para que hayan donadores que manden para traerles más ayudas. Sí, que como también la gente ayuda bastante tal vez. Sí. No sé si puedan mandar más. Pero como también recuerde que son miles de seguidores, doña Evangelina Madre. Sí, así es. ¿Verdad? Y algunos han ayudado a otros, ¿no? Sí. ¿Verdad? Primero Dios que van a seguir las ayudas. ¿Usted qué promete a la gente, doña Vilma, para que sigan las ayudas? ¿Qué le promete usted a la gente? No, que ellos quizás toman en mal todo lo que yo digo. ¿Cree que puede voltear a ver para allá? Deja de vuelta. Mire que la gente no la está viendo. Para allá, doña Vilmita. Deja de vuelta. ¿Cómo dice, doña Vilma? Bueno, las personas no toman en cuenta lo que yo digo. Que siempre la culpa es contra nosotros. Pero ¿cómo así? No la entiendo ahí muy bien, Fy. Explíqueme. No, que aunque los problemas estén, bueno, quieren que uno no diga nada. Y así se va a tocar. No, es que eso está como yo les estaba diciendo la vez pasada. ¿De qué me sirve a mí solo sacar lo bueno? Y obviar lo malo. Entonces, para que la gente esté bien, es sacárselo lo bueno. Pero no, aquí sacamos todo. O sea, si doña Vilma se porta bien, lo saco. Si doña Vilma se porta mal, lo saco. Entonces, aquí se trata, doña Vilma, de portarse bien. Porque la gente, como le digo, a veces no les parece algunas cosas, ¿verdad? Como el hecho de haber dejado a su mamá toda la tarde y parada allá afuera en la puerta. No, pero que nosotros estábamos limpiando. Eso sí, ¿verdad? Sí. Bueno, pero bien. Lo importante es que doña Vilma ha prometido hacer un cambio, ¿verdad? Sí, vamos a ver cómo se... ¿Cómo dice? Primero Dios. Sí. Ojalá que... Tranquilidad, ¿no? Exacto. Ojalá que con este cambio, doña Vilma, hayan personas que digan, quiero donar por el cambio que ha hecho doña Vilmita. Y vengan más ayudas para ustedes. Sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo también pienso lo mismo. ¿Qué opina usted? Lo mismo también, porque necesitamos las ayudas. Exactamente. Bueno, así es que mi gente, llegamos a la parte final. Y ahora sí, venimos con la limpieza del techo.